FISIÓN Presentada como una fuente de energía abundante, segura y que no emite gases de efecto invernadero, la fusión nuclear puede liberar al mundo de la dependencia de los combustibles fósiles. Actualmente, las centrales nucleares utilizan la fisión, proceso que consiste en dividir el núcleo de un átomo pesado, lo que libera energía. La fusión es el proceso inverso. En un ambiente extremadamente caliente, alrededor de 150 millones de grados centígrados, dos átomos ligeros de hidrógeno se fusionan para formar uno más pesado, de helio, lo que libera energía. Este proceso tiene lugar en estrellas como nuestro Sol. Hay dos maneras de crear esta fusión. El confinamiento magnético. En un reactor enorme se calientan átomos ligeros, deuterio y tritio. La materia se convierte en plasma, un gas de muy baja densidad, que está contenido en un campo magnético muy potente, producido por imanes. Este método es usado por el proyecto internacional ITER en Francia y el proyecto JET en Gran Bretaña. El segundo método es el confinamiento inercial. Allí, los átomos de hidrógeno, contenidos en una cápsula del tamaño de un dedal, son bombardeados por láseres de alta energía. Se crean rayos X que calientan el interior de la cápsula, implosionan y se producen reacciones de fusión. Esta técnica es usada por el laboratorio estadounidense NIF. En un experimento histórico, este laboratorio de California creó una reacción de fusión que produjo levemente más energía que la requerida para iniciar el proceso con láseres, una etapa conocida como ignición. Sin embargo, pasarán décadas antes de utilizar estas técnicas a escala industrial y comercial.